Se presenta El New Talent Wallflow Wallflow baby Esto es lo que hay Ok my friend Pinaya Records Come on Siente la disco, la bocina va sonando Rompe el tarima, las mujeres van perreando Toma tu trago que está buena para el mambo Suelta tu cuerpo, deja el ritmo, va sonando Siente la disco, la bocina va sonando Rompe el tarima, las mujeres van perreando Toma tu trago que está buena para el mambo Suelta tu cuerpo, deja el ritmo, va sonando Aumenta el calor Y todo el alcohol Quisiera probar Tu cuerpo una noche más Anoche soñaba que te besaba Por el cuello Pero cuando desperté no estabas aquí Mi cielo quisiera volver a encontrarte Por la noche calentarte Siento que deseo por tu cuerpo Elizarme no me importa la fama Ni tampoco el dinero Solo quiero decirle al mundo entero Que yo prefiero Estar contigo un par de noches Mami entiende eso No tengas miedo mami chula Que esto está partiendo Siente la disco, la bocina va sonando Rompe el tarima, las mujeres van perreando Toma tu trago que está buena para el mambo Suelta tu cuerpo, deja el ritmo, va sonando Siente la disco, la bocina va sonando Rompe el tarima, las mujeres van perreando Rompe el tarima, las mujeres van perreando Toma tu trago que está buena para el mambo Suelta tu cuerpo, deja el ritmo, va sonando Siente la disco, la bocina va sonando Rompe el tarima, las mujeres van perreando Toma tu trago que está buena para el mambo Suelta tu cuerpo, deja el ritmo, va sonando No se nos sale Wolflow Wolflow baby Eso es lo que hay Ok mi friend ¡Gracias! 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 ¡Gracias!